Y hablando de cuidados y de temas importantes y de salud, hoy inicia oficialmente la vacunación contra la influenza, se esperaba para el mes de octubre, finalmente arrancan hoy 3 de noviembre. En todas las instituciones del sector salud del estado de Puebla, la aplicación de este biológico será permanente en los centros de salud, en los hospitales de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISTEP y del ISTE. La meta son 1.156.230 dosis, las que van a ser aplicadas en Puebla. Sin embargo, mire, ayer de manera preliminar, personal del IMSS se instaló en un módulo de aplicación extraordinaria y lo hizo adentro del Panteón Municipal, ahí lo tiene en su pantalla. Todos los visitantes mayores de 6 meses pudieron recibir la dosis correspondiente, aunque únicamente estuvieron por un periodo corto de tiempo. La respuesta fue positiva, gente de todas las edades hizo fila para recibir esta protección. Por cierto, no es la única campaña de vacunación que está en puerta, atención a los que tienen hijos pequeñitos, porque también llegaron vacunas importantes. Y también informar que iniciamos las segundas jornadas de salud pública. Aquí vamos a poner todos los refuerzos de BSG, pentavalente, hepatitis B, D, PT, rotavirus, etcétera. También haremos acciones con vida suero oral, acciones para desparasitar a todos los jovencitos menores de 14 años en los 546 centros de salud en el interior del estado. Vacúnese contra la influenza, sabemos que a esa vacuna mucha gente le tiene miedo porque pues sí tiene en su momento, tuvo porque ya ha sido modificada, pues efectos secundarios un poco fuertes. No le tengan miedo, viene la influenza, la gente se sigue muriendo de influenza cuando no se medican a tiempo. Viene otra vez el COVID, viene el frío, las enfermedades y las infecciones respiratorias. Tome la decisión de vacunarse. Los centros de salud, le comento para que no se enoje, le van a dar prioridad a los niños, a los adultos mayores y a las personas que tienen alguna comorbilidad. En este caso sí puede ser asma o algún tipo de alergia. A nosotros, los que andamos en este rango de edad, treintones, veintones, cuarentones, lo más probable es que nos digan que regresemos en un par de semanas y si sobraron vacunas nos las van a aplicar. Lo que podemos hacer es tratar de conseguirlas en el sector público, en el sector privado, perdón, que el año pasado era imposible conseguirla incluso en el sector privado. Hubo mucha escasez, ahora sí la hay y los precios son accesibles para que se ponga su vacuna contra la influenza.